Una madre desesperada que llegó hasta el canal con su hija de tan solo 5 años. Ella sufre de toxoplasmosis y a raíz de esto ya había perdido la vista del ojo derecho. Fue hasta IPS, de IPS la derivaron hasta la Fundación Tesai en Ciudad del Este y está a punto de perder también la vista del otro ojo. De acuerdo a lo que le dijeron en la Fundación Tesai, no pueden tratarla porque ella tiene justamente el seguro de IPS. Lo que pide ahora, desesperada esta madre, es que se hagan cargo del tratamiento que es bastante costoso porque la niña puede perder totalmente la vista. La madre y su hija son de San Pedro y no cuentan con recursos económicos para seguir pagando los medicamentos de la pequeña. Por lo que piden carecidamente la ayuda del gobierno y de la ciudadanía. Hay unos teléfonos a los cuales se pueden comunicar si es que la gente quiere ayudar de alguna forma. El 0985-546-977 y el 0991-849-635. El 0985-546-977 y el 0985-546-977. El 0985-546-977.